Música Hola mis queridos amiguitos ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a otro nuevo video Eh, Jan, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás en tu setup, amiguito? Eh, lo que pasa es que sí He estado cuentando algo Desde hace ya mucho tiempo Y pues claro, es algo que me ha tomado Muchísimo trabajo hacer Y lo estoy trayendo de una vez En este video No creas que ya no he hecho nada Y se ha pasado debajo todo este cuerpo El rap de Autoflow El rap de Autoflow El rap de Autoflow El rap de Autoflow O Tex Sí, como es el título del video, tenemos nuevo Setup A ver, Jan, no te emociones Porque quizás a tus suscriptores quizás no les guste el nuevo setup Por favor, tranquilízate amiguito Tranquilízate Así que ha llegado la hora De que vean El nuevo setup El nuevo ambiente De Jan Y pues nada, yo ya me cayó Yo ya me cayó Veanlo Les presento oficialmente Mi nuevo Z ¡Suscríbete! 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 Y vale Después de ver las tomas épicas Pues vamos a verlo a detalle ¿Ok? Primero comenzamos por la parte de aquí Aquí tengo lo que es Mis figuras de acción Tengo carritos coleccionables Como ya lo han visto En la toma En la primera toma Que he puesto Acá tengo mis valiosos Funko Pops Que claro Ya tengo casi todos los de Marvel Y claro Estoy pensando hacer un video De abrir todos mis Funko Pops Pero eso será para después Por otro lado También tenemos más Funko Pops Tenemos aquí El Box Collector De Thor Ragnarok Una película que sí me gustó Be cool Super cool Acá tenemos más Funko Pops Yo soy ya una fiera de los Funko Pops Porque o sea Es que Es que son 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 buenos para decorar Acá tenemos mis tragos Oh no Spoiler Tiranos son tragos Son perfumes Obviamente de marca Esto bueno Recién lo estoy revisando Lo he comprado Por acá tenemos a Barney Barney pues este Le falta un ojo todavía Si saben Si no saben Por qué se ha perdido su ojo Pues vean El Epic Vlog Que hice el año pasado De Halloween Que por cierto No he hecho El Epic Vlog De este año Y se los debo Se los debo Voy a hacer un video Aún más especial Por acá tenemos mi PC Que esto de aquí Lo he cambiado Acá tenía como un tapiz Ok Que tengo que ponerlo Porque ya estaba sucio Ok Aquí tenemos Lo que es Mis audífonos Unos audífonos Que he renovado Hace tiempo Tenía unos audífonos negros Que están por ahí tirados Que no tengo idea Y sí Por acá tenemos mi PC Que no es una Ultra potente Que digamos Pero es una PC De 12 de RAM Con racing Es procesador racing No quiero también Especificaciones De mi PC Pero es un modelo medio Ok Yo he tenido una básica Que es un poco lenta He tenido un medio Que es esta Y luego se viene la cheta El próximo año Por acá tenemos Lo que es el tomatodo Donde guardo aquí Mis lapicetos Vale Y eso es todo Tengo aquí Como ya dije Los Funko Pops Que es una hostia Lo veo desde aquí Digo Wow Que es esto Que es esto Me ha gustado bastante Porque en anteriores videos Si ustedes Se han podido percatar No tenía esto O sea Esto no ha venido De la noche a la mañana Lo he comprado Poco a poco Y pues nada Se ve genial Y bueno Este Lo que es aquí También es Mi Gloriosa Silla Gamer Bueno no es una silla Tan gamer Que digamos Pero Tiene almohadillas Una por aquí Y una por acá Que he puesto Y ya como que se está Volviendo un poquito Viejita Voy a renovarlo El próximo año Pero Lo más que todo De este video Es que quiero que veran El pre Ok Porque se viene Lo más cheto Para el próximo año Que tengo un montón De cosas por poner Así que nada Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Por favor Chegale un like Aquí aboquito Y suscríbete Que ya estamos La próxima A llegar A los mil suscriptores Si, si Si llegamos A los mil suscriptores Haremos pues Un Un sorteita ¿No? ¿Qué sortearemos? Pues yo no sé Play 4 Pecerita No me acuerdo No puedo decir Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye Otex Otex